¡Voy, voy, voy, voy! ¡Cúbreme, Miguel! ¡Seguro, seguro! ¡Van a por mí, derecha! ¡Derecha, Miguel! ¡Joder, tú! ¡Vaya doble, macho! No sé, pero son más lentos que el caballo el malo. Vamos a aprovecharlo. ¿Vienen? ¿De mi puerta? Me han dado por arriba. Van a hacer el plantel en la puerta de lavandería. ¡Que sea en violoteca! ¡Ah, no, 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 no! ¡No! Está por azul, ¿eh? Como estaba por ahí. A no sería rota. Sí, era en Maverick. Está el Sedas, aquí, ¿eh? Chicos, está aquí en la calle, mira. Estoy aquí en la calle con el Sedas, ¿vale, chicos? Sí, vale. Chicos, está aquí el Sedas, ¿no? ¿No? Capi, 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 capi. En la sala, en la sala de la música. Está allá acá. Pero ¿está aquí o lo...? Sí, mira, Nico, está aquí. Está aquí el Sedas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O va por escaleras de... Enrique, tú estás en mi casa y te he enseñado el sultano. No te acordás que quitaba la alfombra, levantaba la trampilla y estaban ahí todos... ¡Aaah! Llorones. Miguel, cocina. Han abierto la ventana, cuidado. Me quedo yo en punto con Sanji. ¿Quién es? No, con este, con David. Toma. No les dejo arriba, eh. Muchas gracias, Marco, por esta suscripción. Te voy a dedicar este superkill. Un beso en el siempre sucio. Joder. Es que está... Le matas, le matas, le matas. Le matas. Le matas. Ahí va, Marco, pa' ti. Saldao, eh. ¡Locura! Ventana de arriba. La hija puta, la he tumbao. Mierda. Que es una... ¡Zofía! ¡Muerte! Me dronea en escaleras. Me dronea. Por escaleras. Zona blanca. Vale, vale. Zofía en escaleras, por zorro. Plantando, plantando. Plantando, plantando. Plantando, plantando, plantando. ¿Qué? ¿Como? ¿Dónde es plantando? ¿Dónde es plantando? Ahí. Vale, vale, vale. Eh, ¿tenemos hard breachers? No. Ah. Por eso decías de hacerla por atrás. Sí, vamos. Bueno, por atrás. Vamos a ir abriendo printing. Silencio. Por atrás siempre funciona. Ay, me resist Bowie. ох,好像. Oiga, acuí. Me desde el barrio. Charlie, llama y me meto con mi bolo. Pero, cuanta gente hay aqui? Al medio denn, la habitacion. Eh, ¿que hace? ¿qué hace? Mira esto, tio. Que es lamentable, no me mata! Detples de le litera. De las galeras de torre grande. Pues no lleva el Sedax F4 Vale Le puede, le puede la sangre Vamos Rotate, rotate Y planta Rotate y planta donde Capri Pero que entre Vení conmigo, Enrique Nada, estás tumbado, tío Ya Termina de planta ahí, mientras te venía curando ¡No! ¡Está tumbado! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, tío! Medio segundo y le daba la bala para tumbarle Le he fallado la cabeza Va, encima callao, va, ¿no? Y hay un maestro también Bueno... ¡Ja, ja, ja! Clipea que está aquí a la Capri Está ahí jugando con la bici El Monsi Chicos Solo hay uno en punto Le tengo cortado yo en bidones No puede salir Vale, el de punto está en la puerta doble Nada, en mi puerta ahí ya Se me ha escapado el bandit No, me ha pegado igual Están tirando de todo Están full white Buena, Pablo Que no planten, es agontar que no planten Llegó el buenísimo No, 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 no planta, no planta Mira, acabo de hacerme una triple Que más vale que ganemos, tú Acabo de meter una triple, tú Uy Monsi Sí, sí Rory Se ha roto la... La hubs de... A mí no me gusta pene, sinceramente ¿El pene? Tampoco, sí Depende del pene A mí sí me gusta, ¿no? Sí, pero este pene... No sé ¿Sí o qué? ¿Sani? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Voy a cerrar aquí ¿Van a plantar, no? Sí No, no Me mata el fof Que sí, que sí, que sí Ya están plantando Se oye el... He plante, se oye el plante Bueno Vale, vale ¿Qué pesada? No, no, no Está a la izquierda Ya está, ya está. Estaba plantando agua. Nice. Vamos, el Sledge ese que ganas tiene de matarlo. Pero que la pared. De esta almohada pequeñita. Plantando. En B. Plantando. Te digo, ¿veis que mantiene ahí? No, no he entendido nada. ¿Los dos tumbados? Buenísima, coño. No sé qué pasa con el Acer. ¿Por qué dice uno versus uno todavía? Que se ha metido dentro de la p***. Joder. ¿Y ahora ese que eres? ¿Dónde? La voy yo, la voy yo. No. 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 Bueno. No entiendo. No se la matáis. Ay, en escaleas blancas, Miguel. En blancas, no vale. En blancas, no vale. En flope. Ah, no, eso no vale. Agas, 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 agas. Uno pa jadais. Uno pa joder, rojas. Rojas, rojas, rojas. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Vale, vaya el apuntado Ya caí en pasillo de salera de azul ¿Abrío termo? Vale, están muy diseminados Termite muerto Vale, vale ¡Eh, eh, eh, eh! Está poseído, Frank, tú, traes algo Como camufla ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¡Ah, que es un mute! Joder, está todo camuflao, ¿tú lo ves? Yo no lo veía, tío Está todo camuflao, tío ¿Cómo lo ves? Yo solo veo como una cosa negra, así cuadrada Pero no sé Rota por el bridge Por el bridge, por el bridge Coño, qué susto Mola, por si acaso Ay, lo tienes a la izquierda Ventana Detrás Madre mía, tú la info ¿Qué coño? ¿Hola? ¿Hola? ¿Los hacks, niña? He matado ¿Qué cojones? No haya hacks lleva, ¿no? Y ya está Insolucionado Yo intento romper desde abajo, ¿vale? Ya verás como van a cogerse Nunca hay No pasa nada No pasa nada Vale, chicos, yo dejo el drone en el tejado ¡Qué chaval! ¿Qué este mes? Madre mía Miradme esta del drone En el tejado, chicos Tengo el drone en el tejado Ahí hay Te asimales ¿Qué le haces con la tienda? Gracias. Último, Bartoldo ¿Qué le haces con la tienda? Y ya está Hálas Homente Sólo Deja Un saludo 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 ¡Gracias!